Cuando vos ves números, quizás te cuesta entender qué significan a nivel humano esos números, pero nosotros que estamos inmersos en esa realidad entendemos por qué muchos colegas deciden irse del país, por qué muchos colegas deciden una vez que están migrando, abandonar la profesión y no se les cuestionan ni se les juzga. Realmente cada quien tiene razones muy importantes para hacer eso, pero preocupa muchísimo que cada vez haya menos periodistas en el ejercicio y que cada vez exista menos periodismo dentro de Nicaragua. Yo me atrevería a decir que casi está extinto el periodismo dentro del país. Daniel Ortega ha avasallado tanto la profesión, ha criminalizado tanto el periodismo, que ha logrado que realmente el periodismo deje de existir en la práctica dentro del país o que esté a punto de hacerlo al menos. Y preocupa porque quizás la audiencia no lo entiende ahora, no lo dimensiona en lo que esto significa realmente, pero no tener periodismo dentro del país significa que no haya oídos que no haya oídos, que estén poniendo atención a lo que está sucediendo en Nicaragua, que pueda denunciar, que pueda retratar la realidad de Nicaragua. Y es preocupante porque vemos países como China o países como Cuba, donde la censura de prensa ha llegado a límites tan difíciles, donde uno no sabe qué está pasando, no sabe absolutamente nada de ese país, todo está bajo control de las dictaduras que lo gobiernan. Y realmente eso es muy aterrador porque significa que pueden pasar crímenes, significa que puede haber violaciones graves de derechos humanos, que pueden haber medidas estatales como la Operación Berta que ocurrió en los años 80 y que nadie va a decir nada y que nadie se va a dar cuenta de nada. Y el primer paso para poder regresar a la democracia es que se conozca lo que está sucediendo. Ahí radica la importancia del periodismo. A mí, ¿qué me alienta? Me alienta a seguir eso, precisamente saber que sin denuncia, que sin fiscalización el régimen de Daniel Ortega puede cometer cualquier otro tipo de atrocidad. Lo que ha hecho no es nada comparado con lo que puede llegar a cometer si no tiene fiscalización de ningún tipo. Entonces, a mí me alienta a eso, pero soy sincera, al igual que muchos otros periodistas, llegamos a un momento en que estamos pensando si realmente todo lo que se sacrifica aquí vale la pena, si realmente el daño que has causado a tu familia, digo has causado, pero bueno, los verdaderos causantes son Daniel Ortega y su séquito, porque son los que cometen las barbares contra periodistas, pero contra la ciudadanía en general. Pero realmente esa decisión de hacer periodismo, a pesar de lo que ha implicado, en nuestro caso, la desnacionalización, el destierro, eventos para policiales que han sido realmente traumáticos para nuestra familia, amenazas constantes, en otros casos periodistas que han sido confiscados, que yo no me imagino lo que significa perder todo lo que has construido a lo largo de tu vida. Eso ha afectado a tu familia, llega un momento en que pasan tantos años y las cosas empeoran, que uno al igual que la ciudadanía también se desanima, y a medida que la ciudadanía también se va desencantando el periodismo y va entendiendo menos lo que ha significado para nosotros seguir haciendo esto, pues te desanimas también y te empiezas a hacer preguntas sobre si realmente tiene sentido continuar haciendo esto. Pero estamos aquí todavía con la disposición de hacerlo porque entendemos que el periodismo es un pilar fundamental para la democracia y mientras tengamos la fuerza, la energía, el coraje, la resistencia emocional, física, mental, vamos a seguir así.